Esta canción, que seguramente les va a encantar, se llama Todo o Nada. Todo o Nada. Todas las historias sin conclusiones, no pienses prometer cosas que solo ayer, te fui llorada sin excepciones. No busques todo en la niña, pues ella no existe más. No busques solo palabras, pues ya nada puede conquistar. Todo, todo, todo se trata y ahora nada, no, no, no se puede escuchar. No tengo y ahora nada, nada, tú serás. Tiempo de entender, que tan en el ayer, una vez más me dejaste sola. No cambié la expresión, yo busco prestación, pues el otoño pasó de moda. No llames más a la niña, pues ella no existe más. No creas más tus palabras, pues ya nada puede conquistar. Todo, todo, todo se acaba y ahora nada, 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 nada se puede escuchar. No tengo y ahora nada, 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 nada se puede escuchar. No tengo y ahora nada, 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 tú serás. Todo, todo, todo se acaba y ahora nada, 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 nada se puede escuchar. No tengo y ahora nada, 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 tú serás. Nada, nada, tú serás.